Amigos, seguimos de vuelta. Hoy miércoles 8 de agosto es un día muy especial. Enlace Nacional cumple seis años en el aire. Y en esta oportunidad tengo la grata visita de nuestro exdirector periodístico Juan José Beteta. Y a mi mano derecha está Janet Sarmiento, nuestra actual directora periodística. A quien damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, Juanjo, cuéntanos. ¿Cómo es que así nació la idea de Enlace Nacional? Ocurrió el año 2000. En realidad, en esa oportunidad TV Cultura tuvo un proyecto de hacer debates electorales para las elecciones de ese año, con financiamiento de la Cooperación Técnica Internacional. Entonces, los grandes canales de televisión de Lima no estaban interesados en debates entre los candidatos. Entonces, hubo que buscar canales locales. Y, oh sorpresa, ahí se descubrió que abundaban los canales locales. ¿No? Entonces, luego de esa experiencia, que fue muy fructífera, surgió la idea, ¿no? ¿Por qué no crear una red de esos canales locales? ¿No? Y esa red produzca programas de televisión. ¿No? Entonces, claro, la idea, cuando uno lanza una idea y es buena, parece que ahí se solucionó, se soluciona todo. Pero no fue así. Hubo que pasar cuatro años para contactar a los canales, para buscar mayor financiamiento. Y fue así como se llegó a mayo del 2006, en el cual comenzó el proyecto de hacer un primer programa, que fue Enlace Nacional, este programa. Y hubo un periodo de prueba de mayo hasta agosto, en el cual se emitían programas, digamos, de prueba, sin salir al aire. Y fue el 8 de agosto en que oficialmente ya salió el programa Enlace Nacional. ¿Y por qué solo de media hora y cuál fue la reacción de los televidentes en todas las regiones al ver un programa como Enlace Nacional? Bueno, fue una sorpresa para todos. Sobre todo porque había, bueno, hubo un salto cualitativo importante ya en ese primer momento porque muchos canales no estaban todavía suficientemente, digamos, adecuados al formato. Es decir, este noticiero tiene notas cortas, en cambio ellos estaban acostumbrados a notas más largas. Entonces, hacer una cosa más concentrada, que parece más simple, en realidad es mucho más, les exigió bastante. Y rápidamente estuvieron, digamos, a la altura de las circunstancias. Y yo creo que eso permitió que tuviera un muy buen impacto, porque nadie esperaba, no existía ese formato. Y lo más bonito es que muestra cómo es realmente el Perú. Es decir, no es un noticiero solo de Lima, sino un noticiero realmente nacional. Exacto. Justamente esa es la idea, digamos, de descentralizar un poco la información. Porque, pues, todos los medios se concentran aquí en la capital y a veces nos olvidamos de las regiones y de lo que acontece. No solamente los conflictos sociales, como estamos viendo, sino la cultura de cada región. Y también la forma de transmitir a través de las noticias de nuestros propios colegas, de los periodistas. Así es, tú lo has dicho. La palabra clave acá creo que es cultura. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de noticias raramente aparecen en los noticieros, salvo cuando son demasiado espectaculares. Y yo creo también que muestra movimientos emergentes en varias regiones del país. Creación de nuevos mercados, nuevas demandas, cambios en los hábitos de consumo. Y todo eso alimenta el desarrollo de canales locales, ¿no? Pero pasó el tiempo y ustedes, digamos, no se desalentaban porque también ha sido un poco difícil, por ejemplo, tener el financiamiento. Ya que es un programa que se ve en las regiones y muchas empresas, pues, a veces piensan que no tienen la cobertura necesaria como para invertir en este producto. Claro. Una cosa novedosa de esta experiencia es que la idea no era ser subsidiados de por vida. Es decir, ese primer aporte que duró, me parece, dos años, luego disminuyó sensiblemente al tercer año y ya al cuarto fue extinguiéndose. Pero esa era la idea inicial. Es decir, de que fuera solamente un empujón y que luego el canal y los canales locales se fortalecieran y los programas se autofinanciaran. No, entonces yo creo que ese también es un aporte importante en términos de negocio, ¿no es cierto? De no ser una cosa subsidiada, sino algo que sea una necesidad de los televidentes, de las empresas locales, demostrar la cultura regional y local. Y recalcar que también la parte importante aquí son todos nuestros colegas de regiones porque son ellos los que alimentan el programa día a día. Es lo más maravilloso haber estado, en el tiempo que estuve yo a cargo, con gente de provincias. Porque hay una creatividad, un empuje y un compromiso sobre todo que es lo que saca adelante los canales locales y ha sacado y sigue sacando hasta ahora este maravilloso programa. ¿Y cuál es la anécdota más impactante que te ha ocurrido justamente durante estos años que nos has acompañado como director periodístico, Juan José? Miles de anécdotas, pero creo que la más simpática era todas las aventuras que ocurrían durante las amanecidas. Porque realmente se trabajaba y aún creo no sé todavía, ¿no es cierto? Entonces había que vencer el sueño porque además algunos de los que trabajaban acá también trabajan durante el día. Entonces en la noche tienen que hacer fuerza y tienen los horarios un poco trastocados, ¿no? Y el más fascinante de todo es cuando uno está en una reunión y de pronto algunos colegas que están detrás de pantalla o detrás de cámara se quedaban dormidos en modo sapo, ¿no? Así es. Es decir, eso nunca me pareció extraordinario. Y luego se despertaban de lo más normal y entendían todo lo que se había discutido y lo llevaban a la práctica, ¿no? Bueno, así como lo decías, Juan José, pues nos estuviste acompañando hace dos años, hasta dos años atrás. Y bueno, ahora quien asume la nueva conducción del programa de enlace nacional, bueno, y que está a la cabeza es Janet Sarmiento, a quien damos la bienvenida. Janet, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia también? Porque estuviste como jefe de informaciones en primer momento y luego nuevamente asumiste como director periodístico. Sí, gracias Giovanni. Yo creo que esta ha sido una experiencia importante para mí porque si bien Juan José fue el director del programa por bastante tiempo, nosotros trabajábamos a la par porque yo hacía la parte de la edición periodística, del programa. Yo también puedo decir que hemos visto el empuje de los colaboradores que entraron de los canales en las regiones, poco a poco cómo ha ido creciendo. Y yo también coincido con Juan José que es bien curioso porque los periodistas de provincia se esfuerzan mucho más en dar a conocer lo que pasa en sus ciudades porque no son tomados en cuentas en la capital, ¿no? Hay gente que siempre está pendiente y nos dice, no, mira, Yanés, esto está pasando aquí, necesitamos darlo a conocer. Experiencias en ese tipo hemos tenido muy importantes y yo creo que en ese aspecto del enlace nacional ha marcado la diferencia, ¿no? Yo creo que el caso de Bagua es como nuestro tema insigne, porque simplemente marcó la pauta informativa frente a otros medios, ¿no? Ese tema nosotros lo estuvimos informando desde el inicio, casi desde el principio y solamente fue hasta que estalló un conflicto social lamentable que se tomó en cuenta y es así que varios medios volvieron a mirarnos a nosotros como una fuente informativa, ¿no? Sobre ese aspecto a mí siempre, como anécdota, podría comentar que siempre me ha parecido curioso que a nosotros en Lima nos vean como una plataforma web, ¿no? De noticias online, sin embargo no lo somos, nosotros somos un noticiero regional que salimos en 40 canales locales de televisión, somos un noticiero de televisión y a mí me da gusto que poco a poco se nos reconozca como eso, que somos televisión, si bien la web es nuestra plataforma informativa, visual para el mundo, no solamente para el Perú, es para el mundo, pero que se nos reconozca como plataforma de televisión es muy importante, ¿no? Entonces en ese aspecto de aquí en adelante pues tenemos muchas oportunidades de darnos a conocer en diversos aspectos. Este es un noticiero que se complementa con el apoyo de las regiones y es vital que contemos con su apoyo y que también los capacitemos, ¿no? Los periodistas de provincia no tienen necesariamente la información que muchos en la capital sí tienen, que pueden contar con equipos informáticos, que pueden conocer de experiencias innovadoras, ¿no? Entonces es poco a poco introduciéndolos en ese aspecto y esperamos lo que en principio esperamos es tener una plataforma virtual mejor desarrollada para que los canales de provincias y los periodistas de provincia se incorporen, es decir, que puedan usar sus smartphones, que puedan transmitir vía Skype, que puedan tener la información más inmediata, ¿no? Yo creo que la ventana de los canales virtuales, por decirlo de alguna manera, nos permite andar a conocer las cosas diferentes que pasan en el Perú. Tú bien recordarás que hace poco tuvimos una entrevista con unos comunicadores extranjeros y uno de ellos resaltaba, por ejemplo, que estaba en Lima un día y le parecía como curioso de que vea un canal local y solamente pasaban todas las noticias de Lima, ¿no? Y que no pasaban noticias de otras ciudades. Y ahí le llamaba mucho la atención, decía que no hay un noticiero que pase de otras ciudades. Y precisamente nosotros somos esa alternativa, ¿no? Nosotros recogemos noticias de varias ciudades. Entonces, el plus es que si yo estoy en Puno, puedo ver noticias de lo que pasa en Trujillo, lo que pasa en Piu, de lo que pasa en Iquitos. Y de repente, ¿por qué no decirlo? De repente quizás suene soberbio, pero es que de una manera lo que hacemos es contribuir a que la gente se identifique con lo que pasa con otras ciudades y no sentirnos aislados. Y con su misma región también. Por ejemplo, si tú estás en la capital y eres de Cajamarca, pues tienes la oportunidad también de ver las noticias. Y aparte de reflejar que muchas realidades, que somos un país diferente en muchas situaciones en la cultura, como decía bien Juan José, pero en muchas situaciones las vivimos similarmente, ¿no? Entonces, de eso se trata de que podamos reflejar de que la misma gente que ve nuestro noticiero pueda ver que no son tan diferentes a las demás regiones y podamos contribuir a los problemas y, ¿por qué no? A solucionarlos también. Alertar, claro. Alertar en primer lugar, solucionar y, bueno, y contribuir también. Porque a veces se nos dice que somos un canal que pasa conflictos. No necesariamente es así, porque la cultura no se refleja en ese aspecto. Tenemos notas que reflejan trabajos de emprendedores, gestión buena de algunos gobiernos locales, el trabajo de la misma gente, unidad, las fiestas. Es así, porque valgan verdades a raíz de nuestro programa Enlace Nacional también. Yo siento que otros canales más grandes han tomado, como por ejemplo, en su programa un noticiero matutino o qué sé yo, también tratar, aunque sea, aunque por lo leve, pero temas de regiones. Yo creo que nosotros hemos marcado ahí en ese punto la pauta. ¿No es así, Juan José? Ya para despedirnos. Así es, yo creo que hemos dejado una huella en los canales grandes de Lima, quienes ahora se preocupan mucho más por las noticias regionales. Y yo creo que lo mejor que podemos decir de mi parte es que esos 6 millones de visitas al canal de YouTube es la mejor felicitación y el mejor festejo que podemos tener. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Juan José. Y bueno, Janet, tus palabras finales, por favor. Bueno, yo para finalizar, más que nada quiero agradecer al equipo con el que trabajamos día a día, porque no solamente somos la gente que está en Lima, que hace la posibilidad de que se transmita a todo el país. Nosotros somos un plus para el equipo de trabajo, pero el programa se desarrolla con más de 40 canales locales. Entonces hay un montón de gente detrás de esto, que simplemente apuesta por tener un programa diferente, por un programa que apuesta por la descentralización de la información. Entonces yo le quiero agradecer en esta oportunidad a todos los que participan en Enlace Nacional, a los 40 canales locales, a sus integrantes, a sus periodistas, y también a los que en su momento han colaborado sin ser parte de esta red. Hay gente que ha visto el programa y desinteresadamente ve que es una oportunidad para salir e informar otras cosas que suceden y también participan de ellos. Y espero que en adelante los canales de Lima y los canales de las regiones podamos trabajar una estrategia en conjunto para dar a conocer la información que pasa en todos lados y no solo en la capital y con una mirada distinta. Bien, feliz aniversario entonces a todo el equipo de Enlace Nacional y a ustedes amigos que nos ven en diferentes partes de nuestro Perú. Pero ustedes no se muevan porque regresamos con más tras la pausa.